Sueñas Sueñas bajo la luna de amor y fortuna muy dentro de mí Sueños, a veces fugaces a veces tenaces de cuerpo sutil Sueños, un poco locos que encienden mis ojos y me hacen reír Sueños, quizás inocentes quizás impacientes en la soledad Sueños, que sueño despierto que rompen las puertas queriendo volar Sueños, que no sabe nadie que no sueña nadie y son mi verdad alguna vez se cumplirán y muy pronto quizás yo los quiero vivir y también compartir son la voz del corazón tu secreto mayor no se puede comprar y jamás morirán Sueños bajo la luna de amor y fortuna de amor y fortuna muy dentro de mí Sueños a veces fugaces a veces tenaces de cuerpo sutil de cuerpo sutil Sueños un poco locos que encienden mis ojos y me hacen reír alguna vez se cumplirán y muy pronto quizás yo los quiero vivir y también compartir son la voz del corazón tu secreto mayor no se puede comprar y jamás morirán sueños quizás inocentes quizás impacientes en la soledad sueños que sueño despierto que rompen las puertas queriendo volar sueños que no sabe nadie que no sueña nadie hizo mi verdad